Para romper el hielo, Carlitos, ¿cómo cambió, no? Buen día, no viví esa época. No mientas, no mientas. Sos muy joven, claro. El arquetipo del fútbol. Sí, 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 el estereotipo. ¿Puedo ponerle nombre? El estereotipo. El nombre lo traigo acá, yo te hablo de un bocchini. No reúne las condiciones físicas que nosotros. No, en absoluto. El Beto Alonso, Maradona. Lo que pasa es que ha cambiado el estilo de lo que estamos viendo ahora, de lo que veíamos antes. Estoy de acuerdo. Cuando uno por ahí se pregunta por el desconocimiento y dice, este jugador podría haber jugado hoy, y no, pero quizás este de hoy, que solamente corre, antes tampoco jugaba. En aquella época no estaba ni en el banco de suplentes. Y no, porque la gambeta, la finta esa no la tenía. Pero bueno, son distintas épocas, distintas eras, y creo que todas son factibles y aplausibles con respecto a lo que se brinda dentro de un campo de juego. Creo que la evolución del fútbol estuvo más por ahí, con el hecho de las nuevas adaptaciones desde el punto de vista físico y del entrenamiento, que por lo técnico-táctico. Vos sabés, Carlos, que esta charla un poco la arrancamos hace unos días, fundamentalmente hablando de puntualmente lo que era el estado físico del plantel de Colón. Naturalmente que no te vamos a preguntar por eso, porque hay un montón de elementos que vos no manejás, y que debieras manejarlo para poder opinar sobre eso. Pero yo lo que decía, o lo que decíamos, mejor dicho, es que hoy las técnicas de preparación física han cambiado mucho. Antes, por ejemplo, y seguramente a vos te consta, en una pretemporada sacaban, por ejemplo, los equipos iban a hacer pretemporada, muchos aquí en Santa Fe iban a hacer la pretemporada Córdoba, y los sacaban a correr. Iba a correr 10, 12 kilómetros. Sobre montaña, bajar. Claro. Sí, Villa Yardino, La Falda. Capilla del Monte. Capilla del Monte, la que está al lado de La Falda. No, Valle Hermoso. Valle Hermoso. A todos kilómetros, está ahí pegado. Está pegadito, sí. Valle Hermoso, Sardino, La Cumbre, está todo pegado. Claro. Perdón, La Falda. Iban a hacer muchos, bueno, Grigol, por ejemplo, Grigol lo llevaba hasta el plantel que dirigía Grigol, el plantel que iba seguro, seguro a Córdoba, la Cumbre, era un lugar elegido por Grigol. Y hoy ya eso no. O sea, hoy salir a correr 10, 12 kilómetros, me parece que ya no se hace eso. No, no, no. Los métodos de entrenamiento han cambiado y han mutado en un 100% casi. Por ahí quedan algunos estereotipos de entrenadores que pueden llegar a utilizar algún método porque están convencidos que no todo lo viejo es malo ni todo lo bueno es bueno. Lo nuevo es bueno. Entonces, sí, se han mutado. Esos lugares por ahí ya quedaron un poco en desuso por las técnicas de entrenamiento que hay actualmente. También comúnmente se utilizaban esos lugares poblados de equipos porque los partidos de preparación se hacían donde estaban todos. Entonces era muy común ir a Mar del Plata. Yo he ido mucho a Mar del Plata. O a Necochea se iba también. Claro, a Necochea iba a Boca. Casi siempre iba a Boca. Creo que era Boca el que iba a Necochea. Ahí había una estancia ahí donde ellos paraban. Pero ha cambiado muchísimo. Esos kilómetros que antes por ahí recorrían hace 30, 40 años ya quedó en desuso y la intensidad del fútbol ha hecho, o mejor dicho, el entrenamiento ha hecho que la intensidad del fútbol avance de una manera que por ahí uno dice ¿hasta cuándo vamos a poder seguir aumentando estas intensidades dentro del ámbito de... De sorprenda, bueno, ¿cierto? Sí, sorprende. Realmente sorprende. Y yo no sé si con el tiempo antes teníamos tres cambios. Ahora tenemos más. Cinco. Yo no sé si con el tiempo... ¿Y el banco lo que es el banco? Sí, sí, son 18 ahí que... Antes eran 16, después eran 18. Hoy el banco es más... Más que los que están adentro. Más que los que están adentro. Está bien. Y cuando vos empezaste eran dos cambios. Tres. ¿Vos no empezaste con dos cambios? No, no, no. No, está bien. No, están viejos, che. Pero yo lo que digo es también, guarda que el reglamento también se va modificando para poder vender mucho mejor el producto también. Y yo siempre pienso qué pasaría con un partido de fútbol. Porque antes también se hablaba, decía, tres cambios. No, no hagamos más porque sea de virtud. Ya tenemos cinco. Sí. ¿Y qué pasaría si habría cambios libres por ahí como en el fútbol rápido? Claro. ¿Qué pasaría con el fútbol nuestro? Yo no lo descarto porque quizás dentro de 20, 30 años estamos hablando de otra cosa. Carlito, vos usaste una palabra que a mí me gusta en esto de lo tuyo, que es la intensidad. Intensidad hoy, 2023. ¿Qué me preocupa o qué nos preocupa que estamos viendo? Cambio la alimentación. Vos decías que cambió mucho. Los entrenamientos antes eran en el mar o en la sierra. ¿Qué me preocupa? La alimentación que es significativa hoy y ha cambiado la alimentación muchísimo. ¿Esa intensidad es la que lleva a que hoy los cuerpos no den a que tengamos más lesionados que antes? ¿O sigue habiendo las mismas lesiones? No. El hecho de que por ahí uno tenga por ahí más lesionado tiene que ver también con la intensidad. O sea, hay un montón de factores que redundan en eso. Sí. Pero creo que... Vos me preguntás por las lesiones en sí. Por las lesiones, que vemos que tantos chicos se lesionan porque no dan más... Como es más físico que fútbol, al poner al máximo. La cuestión de los movimientos tan finos que hay, en espacios tan reducidos, en el menor tiempo posible, hace que por ahí un giro, que antes vos podías parar la pelota, mirar para todos los flancos, girar, decir a ver a quién se la doy, hace tanto tiempo atrás, y hoy en día no hay espacio de nada ni tiempo de nada. Por eso son Fórmula 1 y todos. Claro. Entonces, esos movimientos tan bruscos, tan repentinos, frenadas tan de golpe, arranques, y hacen que por ahí comúnmente los tobillos y las rodillas, por la cuestión articular, fuera de lo muscular, se lesionen con mayor asiduidad. Carlos, ¿está bien para vos que, por ejemplo, ya hoy no se hagan esos trabajos de fondo que se hacían antes? No sé si, por ejemplo, con el tema de las pasadas, qué sé yo, porque hoy vos ves por ahí los entrenamientos y son todos trabajos físicamente cortos y, como bien estabas explicando, de mucha reacción, de mucha potencia, de buscar, digamos, el pique corto. ¿Está bien que se haya dejado de hacer, por ejemplo, ese trabajo de fondo que se hacía antes? Mirá, hay una cuestión que es la realidad y hay otra cuestión que es de qué lado del libro estás. Vuelvo a repetir, ni lo viejo es tan malo ni lo nuevo es tan bueno, porque si no, no hay evolución en la vida, porque si hubiéramos sabido que esto lo podíamos hacer, lo hubiéramos hecho antes, pero esto va evolucionando. Yo considero que hay que ver cuál es el método de elección que vos tenés como cuerpo técnico, y no te hablo como profe, porque hoy en día tenés que trabajar sí o sí como cuerpo técnico. Lo que sostengo sí es que vos tenés que utilizar un método que sea integrado, es decir, el método integrado es donde va a participar el técnico, el profe, el psicólogo, los quinesiólogos, todos en la planificación de ese método para poder llevarlo a la práctica, es decir, no trabaja más el profesor, no trabaja más el técnico solo. Obviamente que hay cuestiones técnico-táctica que sí lo hace, pero para el entrenamiento y el proceso siempre se hace en forma integrada. Y ahí están los riesgos, porque yo técnico, diferente a Enrique, yo te digo, Carlito, preparame el equipo para las primeras 10 fechas porque yo quiero ser puntero. Y vos prepará el equipo para las primeras 10 fechas y volás. Eso lo hicieron. Y viene Enrique y te dice, Carlito, no, preparame el equipo porque son 27 fechas, aunque al principio nos cueste, pero cuando después todo el mundo se caiga, nosotros vamos a estar... Pero no te dicen más eso. No. No, no, no. No porque ahora cuando el técnico por ahí hace una proposición de esa que no la hacen más porque es todo integrado, el profe va a decir, bueno, ¿y de qué manera querés jugar? Porque yo tengo que armar los trabajos de acuerdo a la forma de juego que vos querés. Tal cual, ahí está, claro. ¿Entendés? Está bueno. Pero eso con lo que vos decís, Enrique, cuando uno termina los trabajos y va trabajando en el año a año, va evaluando. Y yo evalué mucho ese proceso de unión que vos siempre repetís, ¿no? Sí. Creo que fue 2000, me parece. 2000, me acuerdo que fue, sí, 2000, me parece que fue el 2000. Sí, 2000, 2000. Pero bueno, es una cuestión por ahí muy técnica. En aquel momento yo también me planteaba, porque yo hacía evaluaciones, y todas las evaluaciones en todos los rubros estaban determinadas por una cuestión, por ejemplo, de resistencia y lo evaluábamos en forma lineal, ¿sí? Es decir, empezabas a correr desde acá, terminabas acá, a ver cuánto recorriste, lo que era por ahí en aquel momento para que todo el mundo conozca, a ver si realizabas un cooper y cuántos metros recorrías. Pero yo me ponía a analizar que después cuando yo hacía una evaluación en donde el jugador tenía que frenar y arrancar, las distancias se modificaban. Claro. Entonces yo digo, ¿cuál es la que me sirve a mí? ¿Y qué método yo puedo utilizar para que sea lo más real? Pero te estoy hablando de más de 20 años, esto había, el trabajo intermitente no estaba, no existía. No es que uno es un descubridor de eso, pero a nosotros nos sirvió en eso, ¿por qué? Porque cuando empezamos a entrenar todos los trabajos que en ese momento se hacían lineales y todo, yo lo empecé a parcializar y lo empecé a cambiar de dirección. Entonces, ¿qué me generó a mí? Una adaptación para que lo que nosotros entrenamos se adapte a lo que nosotros necesitamos dentro del campo de juego. Claro. Entonces, por ahí, el otro jugador de otro club tenía un cooper mucho más largo, pero en el ida y vuelta y en la frenada y en el arranque nosotros entrenábamos así con mucho espacio reducido nos dio muchos resultados y quizás eso fue lo que por ahí se notó de diferencia con respecto a otros equipos. Sí, volaba ese equipo. En las primeras fechas fue impresionante. y terminamos creo que ese año salvo las últimas dos o tres fechas por otras cuestiones terminamos entre creo que cuatro, cinco, seis primeros. Sí, sí, porque además estuvieron en los primeros puestos varias fechas. Hasta faltando poco. Sí, sí, sí. Creo que faltaban cuatro o cinco fechas y estábamos ahí. Pero bueno. Un partido que quiebra que es Boca, me parece. ¿Te ganamos? No, un partido acá que era pendiente. nosotros perdimos un partido muy feo en Racing. Claro, el de la bolivar de Racing. Sí, ese sí. Arrimate un poquito más al ritmo. Ese perdimos, ese perdimos. O sea que antes el once contra once era un montón de veces y ahora el once contra once es relativos. No, por eso te digo. Pero a ver, lo que pasa es que antes podía ser un día o dos y el rondó o el reducido hoy aparece desde el primer día de la pretemporada. Antes no aparecía la pelota. Hoy en día la pelota es parte del pie del jugador durante todos los días a cada minuto. Carlos, con el profe Carlos Marzo estamos. En este primero de marzo estamos con Carlos Marzo. La pregunta es la siguiente, quizás forme parte de la evolución. Esa cantidad enorme de conitos, de palitos, de vallitas, de esto y lo otro que uno observa en los campos de juego donde salen los planteles a hacer movimientos de calentamiento. En el partido. Antes del partido. Sí, en el partido. Antes del partido. ¿Es más efectivo que efectista o es más efectista que efectivo eso? Para un plantel que a la media hora está jugando. Pensalo, pensalo. Vamos a la pausa. ¿Te quedás un rato con nosotros? Sí, claro. Y vamos a vender. Está el picante Cabrera. Está todo el equipo. Hacemos una pausa. Estamos con el profe Carlos Marzo. Que trajo unas facturas impresionantes. Nos pintó la cara. Nosotros humildemente... ¿Viste? Hay gente que decía ¿qué? ¿No? ¿Viste que habla la gente? Trajimos nosotros pero nos pintó la cara. Nos pintó la cara. Pausa.